...poner en conocimiento la denuncia penal que hemos hecho contra el presidente Mauricio Macri, contra el ministro Francisco, contra el ministro Duconte, en función de lo que establece el artículo 173 del Código, por defraudación, el inciso 7, defraudación, entendiendo que esta colocación de bonos a 100 años, una tasa altísima a niveles internacionales, es totalmente ruinosa para el Estado. Esto es una clara maniobra para perjudicar al Estado y para beneficiar a algún tomador de bonos que seguramente tiene su futuro asegurado en esta estafa intergeneracional. Esto abarca a varias generaciones de argentinos que se van a tener que hacer cargo de esta operación totalmente ruinosa para los argentinos. Se toman alrededor de 2.200 pensiones, porque esto va a colapar, y vamos a terminar pagando más de 24.000 millones de dólares. Una persona que nazca hoy, cuando tenga 13 años, va a estar cubierto de capital. Y van a quedar 87 años que el Estado Nacional y cada uno de los argentinos van a tener que hacer frente a esa tasa del 7,9% que es totalmente alta. Comparada con tomas que ha hecho el propio Presidente de la Nación, que lo ha hecho a tasas mucho más bajas, no tiene ningún sentido esta operación, salvo la de beneficiar a algún grupo. Por eso, en la denuncia de lo que estamos planteando a la justicia, saber quiénes son los comisionistas, quiénes son los gestores de esta operación y quiénes son los tenedores de estos bonos que han sido colocados. La verdad que no tiene ningún sentido el porqué a este nuevo bono. Mucho de esa deuda que se tomó lo podríamos haber evitado si no quitábamos la retención a la minería, al agro, si no le condonábamos deuda a Edenora, a Edesur, si logramos que en la ley de impuestos a las ganancias estuviese alcanzada la renta financiera. Nos hubiésemos evitado mucho de esto. Creo que el ajuste no es el camino. El camino es tener una sociedad con un mercado interno fuerte, fortalecer, aumentar la recobesión desde ese lugar, no lo que está haciendo hoy el gobierno. Menos sostenerlo con este tipo de deuda, que entendemos nosotros que claramente acá se está buscando, estaba organizado esto, duró media hora los bonos, fueron colocados rápidamente. Y sin licitaciones. Sin licitaciones, una maniobra que entendemos que estaba pensada desde antes.